Esta marcha en contra de la corte, tenemos que decir que si bien estaba convocada a las 6 de la tarde, los primeros en llegar fueron los gremios a las 4 de la tarde y el último en subirse al escenario fue el expresidente Amado Vudú. Claro que el acto principal empezó a las 6 de la tarde, el primero en hablar fue el juez Ramos Padilla y después las actrices Luisa Culioc y Cristina Venegas leyeron un comunicado que fue por supuesto consensuado por todas las agrupaciones que estuvieron aquí presentes. Gracias Sani, nos vamos rápidamente a la Casa Rosada. Último momento, Germán Martínez, el nuevo jefe del bloque del Frente de Todos. Nos iremos conociendo, no creo que arranque ninguna nueva era, ninguna nueva etapa, vengo a caminar sobre los pasos ya trazados por Máximo, no vengo a ni siquiera reemplazar a nadie porque sinceramente de lo político creo que Máximo es irreemplazable. Martínez, ¿cómo califica la salida de Máximo? ¿Como una ruptura, como un matiz? Bueno, te dio como lo viví yo, digamos, yo era de los que entraba a las sesiones y entro en las sesiones y aprendo de Máximo, así que independientemente de este desenlace en términos de responsabilidades, seguiré teniendo absolutamente ese mismo respeto. Es un compañero que está llamado a ser protagonista de la política. ¿Lo eligieron como una figura de equilibrio? ¿Cree que lo eligieron como una figura de equilibrio? Mirá, no sé cuáles son los criterios, sí te puedo decir lo que el presidente me pidió. El presidente me pidió que trabaje mucho por la unidad del bloque del Frente de Todos, que hable con todos y cada uno de los compañeros y de las compañeras, en primer lugar del bloque, segundo de los bloques aliados, también empezar a establecer vínculos con los bloques opositores, y me pidió que me dedique 100% de mi tiempo a esta tarea. ¿Reconoce su defensa del presupuesto? ¿Será así la defensa de este entendimiento con el FMI? Te contesto esto y después te dejo. Yo voy a defender cada una de las políticas del gobierno nacional, voy a trabajar para eso, creo que es un rol importante, muy, pero muy complejo de llevar adelante, y voy a trabajar para eso, tengo algunas guías importantes.